Cientos de personas marcharon este 18 de diciembre en Nueva York para protestar contra las propuestas migratorias del presidente electo Donald Trump, así como contra las agresiones en contra de la comunidad migrante en Estados Unidos. Celebrada en el Día Internacional de los Migrantes, la marcha comenzó en la plaza Doug Hammers Hall, frente a la sede de la ONU, y se desplazó hasta la Torre Trump en la Quinta Avenida. Los manifestantes mostraron su rechazo a las propuestas de Trump de deportar a los migrantes indocumentados de Estados Unidos, así como crear un registro para la población musulmana. La marcha sucede en el marco de un creciente acoso contra migrantes en Estados Unidos y en Nueva York. De acuerdo con cifras oficiales, los crímenes de odio en Nueva York se han duplicado desde las elecciones del pasado 8 de noviembre. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.